Desde que tu me dejaste no he dejado de sufrir Edwin Zakari y el grupo Cumbialo Cumbialo, Cumbialo Desde que tu me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si tu vueltes a mi lado no se que sera de mi Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Cumbialo La magia de la cumbia Desde que tu me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si tu vuelves a mi lado no se que será de mi Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor